Jessica Biel, que es la protagonista, está nominada como Mejor Actriz de Miniserie o TV por esa serie. Ahora, yo te digo una cosa, ¿no? Porque acá dice... No, Betito, ¿sabés lo que vi en Netflix? Martín, por favor, pronunciémoslo bien. Netflix. ¿Es tan difícil? Netflix. Netflix. ¿Qué significa? Y quería aclarar lo que significa The Sinner. Sin es pecado. La pecadora. Y Sinner es pecadora. Pero Fernanda dijo Sinner. Buena, no. Y Sinner no lo pronunció. Igual todavía no está el horario de la logia. No, es verdad. No transgredamos los códigos de la logia, que dice cuando arranca, arranca. Es más, pedimos disculpas por cierto retraso. Martín, debo decirlo, estás haciendo ostentación de músculos. Sí. No, estás mirando mucho vos. No, no, es que realmente... Es un adonis. Está cada vez más torneado. Ya desnudo lo conocemos porque lo hemos visto en cine. Y hay que aparecer ahí, en una cama, todo despatarrado, con la cola al aire, que se ve todo. Ahí se ve todo. Está... Y la verdad pasa la prueba con creces. Porque a mí me acostás así en la cama, o a gallitos. No, yo lo tengo lleno de granos. No. Sí, la grasa acá me acostás. Sí. Suquita, pero... Pero, ¿por qué nos vamos todos juntos, así como estamos? No, no. ¿Al gimnasio? ¿Al gimnasio? ¿Después del programa? Sí. ¿Qué gimnasio? Y vamos al Well Club, que es el... En el campo que va, donde iba el presidente, con... Ahí jugaban al papi. Yo, te digo, vayamos... ¿Y qué trabajamos? ¿Cola? Trabajamos. Yo no tengo... Glúteos, le dicen habitualmente. Sí, sí, claro. Porque el varón, ¿sabes qué pasa, Bautista? El varón le cuesta decirle al instructor, me das uno para cola. Sí, sí, sí. No, 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 no. No, no, no. Yo lo hago. Desde que estoy en la logia, lo hago. Yo no tengo glúteos. ¿Por qué? Nos tiene que dar vergüenza de trabajar este... No, no, no. Para glúteos. Lógicamente. Después podemos hacer algo de pecho, bíceps y tríceps, que un hombre siempre se... Y los dorsales, que marcan la B corta. Vos fijá que Martin viene, espalda importante, cintura que se reduce, y después la cadena nomás. No ese cuerpo demonio de Tasmania. No, no. De tipos que al revés se ensanchan abajo. Ese culo de... Ni tampoco de increíbles alques. No. No, 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 no. No, la medida es justo. Dentro de un... Vos te has detenido ahí para que sea el cuerpo perfecto. El cuerpo del futuro. Exacto. Estás cada vez más abultado. Marcando tendencias. La gente, vamos a nombrar, gente que no puede escuchar después de esta breve tanda que viene. José C. Paz. Claro. Valentín Alcina. Fiorito. Sí. Tampoco. Fuerte Apache. La Ferrere, como le dicen. La Ferrere. La Fe. La Ferrere. La Ferrere y Catán. No. No puede. No puede. Lamentablemente, nos pide la logia. No es que nosotros... Si fuera por nosotros, encantado de venir. Las Catonas. No, el barrio Las Catonas tampoco. Hay un barrio que por su nombre muy inglés, yo creo que debería entrar. William Morris. William Morris. No, William Morris conserva mucha casona inglesa, igual que Harlingham. Estilo tutor. Estilo tutor. No, no, William Morris, Harlingham. Hudson. Sí. Hudson, sí. También. Porque muchas veces el nombre lo salva. No, Gorina no. Fíjate que en Gorina atiende el brujo Manuel. No. O sea. Fíjate lo siguiente. Canen, que es una localidad que está muy cerca de Seiza, y no ha cambiado el nombre como acá el... Escalabrini y Ortiz. Pusieron el Tano este. No. Sigue siendo Canen y tiene además mansiones de... ¡Gamur! En cambio, por ejemplo, al lado está Espegazzini. Sí. No, Espegazzini no. Al Tano es mal visto. ¿Y Bulón? Si lo pronuncian bien... ¿Y Bulón? No, no, ¿Bulón no? ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia? Perdón, ¿cómo es? No, se dice Bulón sur mer. Oh. Bueno, pero es cierto, no estamos dentro de la logia. Suspendemos acá, por favor. Ya para ir poniéndonos en tono, Samso va a contar uno. Ah, yo creo que te va a encantar. Como para contarle a... Oh, oh my God, help me please. Caramba, ¿por qué rezas en inglés? Sí, porque necesito dólares. Oh, Dios. Desamores del actor. Entre los que cuenta al millonario Cornelius Bliss, el periodista francés André Daran, y el actor Ramón Navarro, a quien le regaló una reproducción en plata de su hercúlea virilidad en tamaño natural. Muy bien. Su gran decepción, Carlos Gardel, quien nunca cedió ante aquel irresistible encanto que hizo suspirar a hombres y mujeres por igual. Qué barba. Ah, eso sí. Se ven listo curiosidades de la historia, historias de la historia. Estamos cortineando con música que escuchan Internacional. Exactamente. Y va con el auto, se va para el lado de Pilar y va con esto. Internacional te escucha, Bachata, Romeo Santos. ¿Cómo va a escuchar eso? Hoy selecciona una playlist, ¿no? Total. De Spotify o de... Sí, YouTube, cualquiera. 23 grados en aire acondicionado. Exacto, sin exagerar, tranquilo. ¿No es cierto? Y... Hay una vida. Hay un mundo mejor. Es más caro. Es un poco más costoso, sí. Eso lo decía el insigne Alberto Latalista, que tú has conocido cuando explorábamos Mau Mau, ¿tú te recuerdas? Pero... Es más, el Fraga ya desde la puerta nos decían, oh, Bautista y Martín, siempre es un placer recibirlos, por favor. Y entonces daba vuelta y le decía al barman, el scotch habitual de Martín y el gin and tonic con el beef eater, que prefiere Bautista. Ahí. Esta es la continuidad musical de este segmento. Pues fíjate que ahora cortan una botella de plástico y te hacen una mezcla... Qué horror. Horrorosa. ¿Tú piensas que está todo perdido? Este país va a ser Venezuela. ¡Oh, qué horror! Qué consulta la gente, a ver. Buen día, Martín. Buen día. Buen día, Beto Cacela. Tengo una perra de salchicha, o dashung, o tekel, como quieran decirla, que se llama Coca Sarli. La misma... ¿Entra a la logia? Sí. Sí. Ya la salchicha es bienvenida. Además, no se nos hace gracia. Se expresa muy bien. Es divertido. Salvo que viva... Ponerle... Sé que tengo un lugar que te puedo decir. Este... Eh... Luis Guillón. Sí. Ah. Entra. Es claro. Canalla. ¿Qué pretende usted de mí? Ahí está la roca. Lindo nombre, Canalla, para un perro. Si vive en Lugano... Lugano no. No, pero Lugano Italia, sí. Ah, bueno. Ah, ya, ya. Te sorprendí. Incluso Lugano en Suiza. Claro. Claro. Pero Lugano 1 y 2, no. Claro. ¿Qué más? Muy buenos días, Bautista. Muy buenos días, señor Martín. Mi nombre es Mateo. Quisiera saber si yo y mi señora podemos pertenecer a la logia. Ella es paraguaya. Se llama Clara Carballo. Y yo soy descendiente de Paraguaya. Mi papá se llama Celso. Y vivimos en Villa Palito, en La Matanza. ¿Podemos pertenecer yo y mi señora? Muchas gracias. Te voy a decir algo. No importa Celso, no importa Paraguay, no importa La Matanza. Todo esto lo podríamos perdonar si tú dijeras, podemos pertenecer mi señora y yo. ¿Cómo yo y mi señora? Un supuesto miembro de la logia jamás se pone por delante de su mujer. Qué barbaridad. Lamentamos mucho. Buen día, Bautista. Buen día, Martín. Bueno, más que nada quería desearles un buen miércoles y dejarle un beso grande a mi ídolo, al maestro. Un saludo afectuoso para Martín, el ennudo del globo. Un chiste cariñoso. Next, el cumplea. El ennudo del globo. Hola, Beto Martín. Hablando de los nombres para perros, yo tengo un labrador que le puse Manaos. Sí, como la gaseosa, ¿viste? Sí, 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 sí. Cuando estoy en la plaza le digo, ¡Vamos, Manaos! Entro a la logia. Ay, qué gracioso. Está bueno. Qué pena que no sea por el lugar, ¿no, Manaos? Lustre las bolitas de madera del respaldo de su asiento y vuelva. Buen día, estimada logia. Me presento Francesco Leonardo Ricchetti. Tengo una pastora australiana y se llama Zafira. Bien. Besos a todos. Francesco Leonardo Ricchetti y la pastora se llama Zafira. Esa, es como por un tubo, ¿no? Sí, sí, muy agradable. Bienvenido a la logia. Muy bien, muy bien. ¿Algo más? Hola, mi nombre es Gisela Ayala. Quiero saber si puedo pertenecer a la logia Yo y mi Conejo Peludín de Orejitas Caídas. Mi Conejo Peludín. Gisela Ayala. Gisela Ayala. Perdón, en este caso... Tengo un CD colgado en el espejo retrovisor del auto. Ya te digo. Pero aquí está bien, yo y mi Conejo. No, ¿cómo va a estar bien? Siempre, mi Conejo y yo. Perfecto, pregunto. Pero lógico. ¿Cómo llamas tú, por ejemplo, a Mariana cuando te presentas? Vamos a ir, ¿cómo no? ¿Qué dices, Mariano? Yo le digo esta. Y le digo así. Una locura. Me vine con esta. Un horror. Consulta para Martín. Mi perra se llama Isis. Tal cual... Isis. Lo de Meriodiente. Quería saber si puedo pertenecer a la logia. Si estás refiriéndote a la deidad, a Isis, como era Isis y Osiris... Quiero pensar que... Sí, suponemos que sí. Bomba, bomba y bomba. Sí, entonces sí. ¿Con ese tono? Sí, por supuesto. Hola. Buenas tardes, Beto. Buenas tardes. Buenas tardes, Martín. Queríamos pertenecer a la logia, mi señora y yo. Mi nombre es Carlos, mi apellido García y la de mi señora es Karen y el apellido Román. Y mi hija, Francesca. Román García. Gracias. Pobre Francesca. Pobre nena con esos padres. ¿Cómo va a entrar una persona a la logia que se llama Karen Román? ¿Cómo se imagina? ¿Cómo se le cruza? Debe andar con una camiseta de fútbol esa mujer. Y el marido, ya te la afirmo, se mete en la pileta de lona y va a la mesa de Nochebuena mojado todavía con el agua de la pileta. Ay, no, no. Y no jodas. Y dice, servime, servime. No, no. Ni siquiera pasa por... Ni siquiera se seca con una toalla. Y además te dice tovalla. Sí. Y deja la botella a esfriar en la pileta. No, no. ¿Toballa con B? No, Román, salga de acá. Vaya a otra radio también. No lo quiero. Hola, este es un mensaje para la logia. ¿Quieres saber si mi perro se llama Tomás? Hace un labrador. Cuando lo llamo le digo, vení Tomás, vení Tomás. Y viene al toque. Bueno, estará bien entrenado. Necesitamos saber algún dato más. Este es un estúpido. Tomás. Lo dijo de una. Un estúpido. Ahí está. Autista, hoy estás pragmático. Sin vaselina. Le digo, vení Tomás. Ni siquiera tiene un doble sentido. Benito Cámela, que es el chiste. Digo, va a ir por ese lado. ¿Qué insulso? Tomás Servino. El siguiente. Hola, una consulta para Martín Burini. Yo soy Ángel de Seiza y tengo un Renault 9. Está todo bien. ¿Entra el Renault 9 en la logia? No, no. ¿Cómo entró el Renault 9? Está todo bien. Y usted tampoco entra. No se llama usted Ángel de Seiza. Usted se llamará Ángel y tendrá un apellido X. Sí, el socio se debe llamar. Sánchez, supongamos. Y te digo, de acá a Luján es Remisero. No. Ya, te digo, Renault 9. ¿Qué? De Seiza es Remisero. Y sin aire. Remisero con el tapizado que ya se le ve la esponja de adentro. Saca de acá. Hola, buen día, Martín. Yo tengo una tortuga a la que llamo Terpsicore. Quería saber si puedo pertenecer a la logia. Qué voz. Cariños. Qué tono de voz. Qué buena tortuga. Primero, tener una tortuga. Segundo, llamarla Terpsicore. ¿Por qué? Porque es la musa Terpsicore. La danza. Ves que hay gente que todavía uno no peredica en el desierto. Pero qué bárbaro. Encima, cómo se expresó, como tú has dicho. Sí, sí, sí. Una voz plantada, como corresponde. Nos gustaría saber si la tortuga es de tierra. O es de agua. Claro, sí. ¿Y qué diferencia? Bueno, normalmente la logia prefiere las de agua. Porque dice que la otra es grande y va arrastrando pelusas durante el invierno cuando se duerme. Tú sabes que la tortuga vive mucho. Vive mucho y durante el invierno, ¿qué hace? Hiberna. Y duerme, y duerme, y duerme. Como el otro día le conté a Mirta Legrán, a Chiqui, el loro que heredó Iorio, que venía del matrimonio anterior. Gente grande que ya había fallecido. Y como era un matrimonio con permanentes desavenencias, vivían discutiendo. El loro, que ya tiene como 80 años, vive diciendo, ¿vos qué sabés? 80 años. Ahí está. Y esta gente murió, estuvieron 40 años casados, murieron. Y me lo ensartaron a mí porque, claro, me dice, el loco le gustan los pájaros, lléváselo. Y el loro, yo hablo cualquier cosa y él dice, ¿qué sabés? ¿Estás enojado? No, porque no me decía. ¿Ves cómo le quedó todo lo...? No, me impresiona la frase de que yo lo que estoy. Que lo preguntaría el pobre hombre. Me dejaron solo que lo decía ese pobre hombre. No es el pensamiento del loro, sino que repite el... El hombre que agarró un reben que decía, por mi culpa, pecador, cordero de Dios que quita el pecado del mundo, No, 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 no. Me dejaron un loro que repite lo de un pobre señor grande que vivía peleando con la mujer y repite las barbaridades que le decía el hombre a la puta. El hombre a la casa. ¿Cómo dice mi loro? ¿Vos qué sabés? Oye, Bautista, ¿y tú tienes alguna mascota? Sí. ¿O supiste tener? Un Border Collie. ¿El Border Collie? Sí. Ah, muy bien. Sí. Muy bien. ¿Y se llama...? Pericles. Ah, me encantó. Sí. En piembro honorario de la logia con ese nombre. No esperaba otra cosa. Sí. ¿Cómo lo llamas Pericles completo? Sí. Y te digo, tuve que enseñarle a tomar el Diario de la Nación porque solo tomaba el Buenos Aires Gerard. Ah. El ámbito financiero también. Claro. Crónica no. Página 12 menos. No, menos. No. Es más, yo me enteré la vez pasada de que cuando veía Crónica o el Página 12, hacía sus necesidades arriba. No me digas. Total. Sí. Vos, por ejemplo, yo hago zapping y Pericles, si yo me detengo en Crónica Televisión, se pone fulo. ¿En Canal 26? También. También. No sé por qué, ¿qué tiene con Canal 26? Ahora le ponete en ese 5N. Filman Arts. Filman Arts. ¿Europa, Europa? No. Europa, Europa. Suspírate. Se relame. Obvio, le gusta Animal Planet, pero así canales muy populares no le gustan. Bueno, últimas consultas que van llegando. Buen día, Bob. Buen día, Bautista. Buen día, Martín. ¿Qué tal? Soy Cristian, de San Miguel del Monte. Manejo un micro Mercedes Benz. Me gustaría entrar a la logia. ¿Puedo entrar a la logia? Eh, Cristian. Le faltó una zeta, ¿no? Sí, si manejas un ómnibus, una unidad móvil de esa marca, debes saber que la zeta se pronuncia Mercedes Benz. Benz. Mercedes Benz. Ben Mercedes. Claro, claro. Es como el que llama al perro. Ben-tom-tom-tom-benito-más. Eh, qué barbaridad. No sabemos qué hay más a hacer por el vocabulario, por cuidar el lenguaje. Pero qué barbaridad, Bautista. Buen día, Bautista. Buen día, Martín. Bien, quería saber si pertenecía a la logia mi perro, que se llama... ¿Cuál? Así, cada vez que me preguntan el nombre, yo se los digo y la gente sigue preguntando. Muy gracia, muy ocurriente. Usted debería haberse dedicado al stand-up, amigo. Y... ¿No? Sí, tal vez. Con la gracia que tiene. Mire cómo nos estamos riendo todos en la mesa. ¡Ah! ¿Cuál perro? ¿Cuál? ¿Cuál perro? Pero tómese la... ¿Qué artista de stand-up te gusta, Bautista? ¿Consideras que es como para la logia? De acá, ninguno. Ninguno. No, yo te... Ellen DeGeneres. ¿Y Ellen DeGeneres? Claro. Está bien. La conductora televisiva, que además... Y ninguno pertenece. Pero de acá, a nivel... No conozco. A nivel local, no conozco. ¿Alguno te ha hecho sonreír, aunque sea? Marcos Mustoc. Ah, Marcos Mustoc. Bueno, no es stand-up. No, no. No, no. Ya que me he deseado. Pero sin... Bueno, Juan Verdaguer, ¿no? Juan Verdaguer, el señor del humorismo. Sí, sí, sí. Hoy no tenemos... ¿Qué me va a decir? Negro Álvarez. Flaco Pailós. No, claro. Cacho Buenaventura. Claro. No han quedado humoristas. Lamentablemente. Y al señor Rodo, que es un especialista en estas lides, ¿tú crees que alguno de los humoristas... El mago blanco le gusta a Rodo. ...sondría pertenecer a la logia? A mí me gusta Corona. Corona. A la logia. Corona y Yayo. Y el mago blanco. Vos fijate la diferencia. Y el mago sin dientes te falta. Y el revo mago también. El mago blanco con esas camisas con cartas de póker. ¿Para qué le preguntamos? Y bueno, usted se mete solo. Yo sé. Ay, Bautista, no aprendo más. No. Qué barbaridad. Última, por favor. Buen día, Martín. Bete Cacela. Yo tengo un perro, un Batset Hound. Muy bien. Ah, qué bien. Y su nombre es Enrique. ¿Puedo pertenecer a la logia? Total, sí. Total, ni hablar. Sí, ni hablar. Oye, Ben, Enrique. Total. Please do come in, Henry. Pero. ¿Nombre es Enrique o Henry? Sí, como Enrique VIII, el que tenía cuántas esposas. ¿Ves que vale la pena? Tres. No, más. No, más. Seis. Mira. Las seis esposas de Enrique VIII. Claro. Qué barbaridad. Hay un álbum de Rick Weimann. ¿Qué se llama así exactamente? Las seis esposas. Ven como Ana Bolena. Muy bien. Es más, creo que cada tema era el nombre de una esposa. Muy bien. Pero, 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 pero. Ni a una para cada día de la semana. Ven como, bueno, bueno. Ven como, ven como, ven como a domingo y un día descansaba. Sí, me da la paja. Mira, y un día descansaba. Ay, no. Es más que unos asociantes nos mortifican, pero otros nos gratifican. Porque te voy a decir una cosa. Sí. ¿Qué? Hay quien arroja un vidrio en la playa, pero también hay quien se agacha a recogerlo. José Naros, nuestro amigo, el escribano. El escribano, José Naros. Total, querido. Que ha escrito tantos de estos aforismos que nos han ilustrado y con los cuales nosotros ahora tenemos la misión de devolver eso ilustrando a la gente. Lo menos que podemos hacer. Lo menos que podemos hacer. Sí. A ver, ¿cómo dices? Lo menos que podemos hacer, Mar. Qué bien. Aprende rápido. Sí, sí, sí. Es dócil. Si me pongo. Bueno, ha sido un placer. Hubiera sido más placer si algunos oyentes no hubieran ensuciado el éter. Sí. Con mensajes del tipo, vi, mirá lo que tengo acá, copito, el nudo de globo. Habla bien, carajo. Exacto. El nudo de globo es buenísimo. Eso sí. ¿Se acuerdan cuando se decía, hablar bien no cuesta un carajo? Sí. Y te da un beneficio de la... ¿En España se decía gallina? No. No, claro. Bueno, Martín. Bueno. Qué color. Mira, turquesa la camioneta. Sí. Y... ¿Cómo contaminan la visual? Tiene razón la cheta de Nordelta. Sí. Falta la reposé. Falta el mate y el perro. Qué barbaridad. Martín. Ladies and gentlemen, this is the end of the exclusive segment of the Logia of the Good Taste. Just in the middle of Bautista Cazena's program, Well Awakened. Bien levantado. It will be until the next Wednesday, around 11, in this same segment. Enjoy the rest of the day, but be careful of the rain. Some showers will appear in the horizon. Thank you very much, Bautista. Y recordamos, eh, para que esto quede bien, 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 eh... Que dura... Duralex, sedlex, menzana y corporesano. Lo que en Antura nos da, salamanca nos presta. Y el que nace para pito, nunca llegará por neta. Uno fino, Sansó. ¡Oh! Sí, para... Te lo estuve guardando, mirá. Para contar ahora en la reunión del... En la OMC. En la OMC. Ah, me interesa. Sí, tenemos una cena esta noche. Todos los presidentes esperando. Estimado Martín, a la suegra, ¿qué le decimos? Madre política, simplemente suegra, suegrita. No, se la llama por su nombre. Por el nombre. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted, Gabriela? Gabriela, estimada Gabriela, Usted que dijo que este año a mí me iba a ir mal, sepa que en lo que va del año cambié el auto y me han ascendido en el trabajo. Bueno. ¿Y yo qué quiere que le haga? ¡Que me chupé la pita, mi hijita del p... ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad terminar de esta foto! ¡Qué barbarité! ¡Qué barbarité! ¡Ay, Bautista! Tenemos que pedirle a los oyentes... ¡Pardon! ¡Pardon! ¡Au revoir! TurismoCity.com Presentó La Logia de Buen Gusto El momento rimbombante De Bien Levantado La Logia de Buen Gustavo Seguimos El momento rimbombante Tu